Estos tornillos del demonio, carajo, como están tan apretados aquí Los tornillos de los micrófonos no los voy a cambiar porque esas son cosas que no hay acá El man me dice, bueno supongo que en Cuenca si han de haber partes, le digo, no man, en Ecuador no hay Gracias a la revolución ciudadana, no mentira No, pero si, ahorita no hay corredores del Ecuador todavía y Solo se pueden traer partes pidiéndole a un amigo que te dé trayendo, o sea que carajo de país es este, Dios mío Pero en serio, ya los que sigan bastante tiempo estos directos sabrán Que odio, en serio, este, esta idiotez de los correos de Ecuador y todo No se puede traer nada, o sea, y no es que no se puede porque te joden, no No se puede porque no existe el correo postal ahorita Es tan estúpido, como odio eso, mierda Y ya vamos más de un año así Uy, hay COVID en el país Vamos a eliminar los correos postales porque no hay presupuesto Y luego dijeron que ha sido que tenían como 8 millones de dólares sin declarar Creo que yo digo, ah cielos, no vieron el presidente, ¿cuántos tiene? Misin, gracias por el superchat, Dios mío Creo que era una Ivanes negra que le habían puesto brujita al Floyd y tenía dobladas las patitas donde sufriste mucho Ya me acordé, sí, 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 que hasta en una de las selletas por poner mal le habían, habían puesto en el orden que no era y una tenía pegado un pedazo de tarjeta Qué estúpido, sí, que quería, oh Dios mío Ya me acordé Qué bestia, con esa sufrí bastante Es que esa fue más, más sufrimiento que trabajo así de estar puliendo y todo Pero sí, veo, veo eso también, qué bestia, eso estuvo horrible Y ese fue el directo en el, ese fue directo en mi cumpleaños Pues ahí sorteamos el pedal de los mil suscriptores el año pasado El año pasado llegamos a mil suscriptores, carajo, y ahora estamos en 32K Qué bestial, los amo Ya les dije, yo les debo y lo voy a sostener hasta que pueda traer las partes como se debe No quiero así, hay un amigo que dé trayendo, no, yo quiero traer como se debe Quiero mandar a traer desde el distribuidor que me llegue en directo y todo Pero yo les debo todavía el sorteo del pedal, el FOS doble que yo utilizo Mi Big Mof con mi modificación y el Univox Super FOS con las modificaciones Con el octavador limpio y todo eso El pedal grande, yo lo prometí para 10 mil suscriptores y todavía se los debo El rato que tengamos un servicio postal útil en el país Mando a traer las partes, lo hago y lo sorteo Y viendo cómo me está yendo en el canal Creo que voy a poder cubrir incluso el envío a donde sea que esté el ganador Porque nuevamente esos sorteos siempre han sido abiertos para todos Para todos Tuve la suerte O sea, para mí la suerte en esa época de que los ganadores de los dos pedales que sorteé en esas épocas Terminaron siendo de cuenca Qué bestia Y ya no tuve que hacer envío y me salvé del envío en esa época Pero si tenía que hacer envío, lo hacía Y veía cómo hacía llegarles el pedal Porque sí, es para el que lo gane, para el suscriptor que lo gane Y ya saben cómo es la modalidad cuando vayamos a sortear No la voy a decir, nadie la diga Los que ya saben, ya saben Y ya cuando vaya a sortearlo, ahí les explico Sorteos mundiales después No, los sorteos mundiales siempre han sido así Yo sí dije Desde el principio Aquí en Ecuador tengo seguidores Eso no voy a mentirlo No voy a negarlo, perdón Porque estaría mintiendo Eso es lo que quería decir Pero tampoco voy a negar Que Ecuador Que es como una No sé ni qué fracción sería De la demográfica que tengo Entonces es para todos los que sigan acá O sea, aquí Todos somos changos Así de simple Entonces el sorteo es para los changos En fin Punto Nada más Entonces Y en esas épocas Me hubiese jodido tanto Si me tocaba enviar el pedal fuera del país Económicamente Si me hubiese Sufrido Y sí Esto está tomando bastante tiempo Porque ya vieron Cómo estaban los Trastes Y el diapasón Porque si se dan cuenta Estoy puliendo el diapasón también ¿No? Pero bueno Pero sí Ahora sí Bueno En esa época me acuerdo Que sí dije Que en todo caso Tal vez les tenga que pedir Que alguien ayude Con la mitad del envío Y eso Pero No Lo ideal para mí sería Yo pagar todo Y simplemente Dame tus datos Y espera que te llegue Y felicidades por ganar el pedal Y punto Así A ver acá Hello Motherfucker Ay no Caramba No 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 Que te metes el vestido de la infiltración